Cuando al personaje de mi obra, el Yugei, le mataron al compañero, andaba como perdido entre el humo del tabaco y la cerrazón del alcohol. En la pulpería de eventos, una tarde en la frontera, lo halló el teniente Aguilera y lo arrió pa'l regimiento. Como domador, sin cuento, cayó como desprofeso. Tenían unos crudos de esos que ni el diablo se le sienta y al saberlo se presenta al jefe pidiendo ingresa. Y ahí quedó, ahí quedó en el escuadrón con sus bichas domadoras. Se le veía a toda hora la orilla del fogón, ya rematando un botón o maceteando algún cuero. Era pa' avanzar ligero, ganaba tiempo a paciencia por su tremenda experiencia de domador corralén. Como el indio había ingresado tan solo para domar, nunca se le vio picar, ni tampoco informado. Andaba siempre ataviado a la más antigua usanza y tan digno el indio amansa que ganó entre domadores de todos los superiores admiración y confianza. Sin embargo, un coronel que entre ojos lo tenía le dijo que no servía esa doma que hace a él. De los potros del cuartel no vaya el mío a tocar, que yo le voy a enseñar cómo se trabaja freno para que usted aprenda al menos lo que es doma sin tirar. Esa doma sin tirar puede ser pa' parejeros que los adiestran primero donde tienen que parar, pero para trabajar apartando en un ganado, en un corral apretado son fáciles de nudecer y quedar como mujer de rojos labios pintados. Yo sé, yo sé que hay domadores que afreen un vagual arredran, como sé que entre las piedras nacen plantas que dan flores. Y aunque de lindos colores no son de buena fragancia porque no traen la sustancia que las raíces encierran, lo que viene de la tierra tiene mayor importancia. Y aquí, aquí en mi tierra domaban los indios ardientes y bocados y para correr bolián a manéar les enseñaban. Los mismos ejercitaban en bárbaros remolinos, giraban como molinos al volcar a la carrera. De esa doma también era el modo que montó ajeno. Por eso, cuando comprenda que su caballo está pronto, me avisa, así le monto uno mío a la par de riendo. Y hacemos una contienda de pruebas sobre el terreno que se ha de pasar de bueno si me deja bochornado con un caballo domado como los gringos con frenos. Pero un día que hubo fiesta, el jefe del escuadrón dijo no habrá una ocasión tan propicia como esta para definir la encuesta del indio y el coronel frente al contrapunto aquel del saber y del coraje, los gritos del milicaje hacia temblar el cuartel. El jefe del escuadrón dijo, no me de entre en punto porque siendo contrapunto hay que medir condición. Le ganó el indio el tirón y un círculo cerrado. Lo volcó para los dos lados con tal buco tal maestría. En la paleta decía que la tierra había tocado. Lo alzó, lo alzó en el aire después y al quedar como balanza me le hizo hacer más mudanza que un bailarín cordobés como va a asombrar tal vez a toda la milicada con las dos riendas cruzadas lo dejó y quedó parado exhibiendo en el bocao blanca espuma amontonada blanca espuma amontonada que en el bocao al quedar como jabón pa' afeitar blanquita como nevada cualquier gaucho de pasada lo dará por descontado que el otro está bien tirado por un domador de clase que el boca seca no hace como está en el boca. Cerró pierna el coronel y al rancharlo sobre el suelo en un bárbaro revuelo le dibujó un redondel. Pero cuando quiso él cambiarlo desde tirufano todo su esfuerzo fue en vano y al apretarlo de lleno entró a negarse en el freno y a bajársele de mano. Entonces se oyó un rumor en toda la milicada mientras sobre la quijada lo entró a golpear con furor el caballo de dolor quedó trancao y aturdido viendo que estaba perdido se desmontó el coronel salió de tiro con él con la humildad de un vencido después, después el domado a freno al indio se lo seguió y también lo acomodó que se pasaba de bueno comentan de orgullo lleno los soldados del escuadrón que suelen en el galpón encontrarse del cuartel el indio, el indio y el coronel bateando junto al fogón � así 10 10 10 8 12 9 11 12 11 12 15 15 15 15 15 16 16 20 200 20 18 17 19